Mi gemela perdida de la farándula es Violeta Ursilveria. Ya sin vida. No, no me confía de la gemela, pero me gusta. Nuestra gemela preferida es El Lúcido. Porque es muy espontánea, graciosa y me gustan mucho sus videos. Pero es una genia. Me encanta. Yo también tengo un lado gracioso, entonces es como que me identifico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!